Hola chicas, bueno pues hoy os traigo mi video respuesta para el concurso de Chica Gaga de Sara y bueno lo que tenemos que hacer es enseñar dos productos de dos marcas que no testen en animales ¿vale? y que nos gusten mucho y bueno os voy a enseñar primero este dúo de Essence ya me lo habéis visto por utilizar en algún look es el 05 Ever Glam me gusta muchísimo este dúo bueno voy a hacer los swatch para que veáis que pigmenta mucho fijaros pigmenta muchísimo ¿vale? yo lo voy a poner aquí en el dedo o sea en la mano fijaros que buena pigmentación y bueno ¿por qué me gusta este dúo de Essence? pues bueno primero porque es muy económico ¿vale? sale súper bien de precio, segundo no testa en animales, tercero pigmenta muy bien, da muy buen resultado y bueno está súper bien ¿vale? y el otro producto que os traigo es de la marca Deli Plus ¿vale? de Mercadona, son estos polvos irisados de edición limitada a ley de la navidad pasada desgraciadamente ya no se pueden conseguir, ojalá que los vuelvan a sacar porque me encantan y ya los uso menos por pena gastarlos pero me chiflan estos polvos iluminadores me encanta el resultado y la piel lo iluminada es lo bonita que te lo deja, que la deja bueno voy a hacer el swatch aquí, bueno eso deja un tono muy iluminador, muy clarito muy bonito con muchos destellos a la piel, es precioso y bueno pues nada aquí termine mi video respuesta estos son los dos productos que me gustan mucho y que no testan en animales y pues chao